El mes de agosto comenzará con un concierto de uno de los grupos barrocos más relevantes de la escena internacional actual. El grupo Europa Galante fue creado el año 1990 por el prestigioso violinista y director italiano Fabio Biondi y se presentarán el 1 de agosto en el Teatro Municipal de las Condes en el marco de la temporada internacional que organiza la Fundación Beethoven en nuestra comuna. Se han presentado en algunos de los escenarios más importantes del mundo como el Sydney Opera House, el Lincoln Center de Nueva York, el Royal Albert Hall de Londres, entre otros. Además fueron nominados el año 2006 a un premio Grammy y cuentan con una discografía que ha sido reconocida en decenas de países. Para más información y entradas al concierto de Europa Galante ingresa a www.tmlascondes.cl Música Música